Se unen Music Nina Producciones Internacional Buena María Nina y Producciones Dallero Así Edwin Choquejondo Para respaldar al nuevo triunfador por sus canciones originales ¡Leonardo! ¡Leonardo Álvarez! ¡El Romántico! ¡Exclusiva! Cusquenitas, punenitas, ¿cómo bailan este huayno? Moviendo su cinturita, agarrando su pollerita Cusquenitas, punenitas, ¿cómo bailan este huayno? Moviendo su cinturita, agarrando su pollerita Pasito, 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 bonito, suavecito Pasito, 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 bonito, suavecito En todo el Perú En el norte, en el centro, en el sur Ahora bailando con Leonardo Álvarez, el Romántico Cajamarca, Cajamarca, Chiclayo, Guamachico, Trujillo, Ancash Ayacucho, Purima, Cusco Puno, Puerto Maldonado, Tacna, Mojegua Cusquenitas, punenitas, ¿cómo bailan este huayno? Moviendo su cinturita, agarrando su pollerita Cusquenitas, punenitas, ¿cómo bailan este huayno? Moviendo su cinturita, agarrando su pollerita Pasito, 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 bonito, suavecito Pasito, 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 bonito, suavecito Cusa, cusa, cusalo, este ritmo caliente Baila, baila, bailalo, este huayno es para ti Cusa, 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 cusalo, este ritmo caliente Baila, baila, bailalo, este huayno es para ti Y todos bailando así Claro, mira como toca Roberto Balvin Ahora quiero ver a la gente buena de Huancayo Guadaluco, Cerro de Pasco Arriba, 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 arriba las manitos Arriba la alegría Que siga la jarana, que siga el sabor Vamos bailando, vamos gozando Y todos y todos Con Leonardo Leonardo Álvarez No te equivoques Que rica jarana Que rico sabor Para bailar, para gozar Toma tu cerveza Ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!